bienvenidos a puro farming 2018 y hoy amigos hoy vamos a cosechar naranjas miren aquí está una tierra con muchos árboles con muchos naranjos y pues será diferente el proceso para la cosecha ay carajo ya andamos chocando amigos nos estamos llevando esta mitsubishi la l200 que es con la que nos vamos a mover a lo largo de todas las tierras que tenemos en este juego vamos a ver a lo profundo cómo está pues si está algo largo y a ver de ancho cómo se encuentra este terreno pues también miren tenemos una buena extensión de árboles de naranja lo cual nos va a dar una buena cosecha cuántas toneladas podremos levantar aquí miren como ya nos vamos al aire con la camioneta pero esta camioneta es diferente a la que teníamos antes entonces pues vaya yo pienso que tiene más resistencia aparte ese color amarillo la hace lucir espectacular y aparte tenemos esta defensa dos faros tenemos hasta un winch esto quiere decir que tenemos 4x4 altas capacidades muy buena la camioneta con rines negros pero vámonos a lo primero tenemos que comprar ese pedazo de tierra donde están los naranjos aún no es nuestro entonces vamos a echar a volar el drone nos va a dar una vista aérea y vamos a aprovechar y la compramos desde el drone que les parece la nueva tecnología miren aquí está nuestra granja lo que estamos viendo es el invernadero que ese hay a ver si después lo desarrollamos pero ya desarrollamos el invernadero en otro país en colombia entonces como se parecen mucho entonces pues ya es como que muy repetitivo ahorita nada más me surgió el interés sobre la naranja para ver cómo se cosecha para ver cuáles son los cuidados que debemos de tener porque está la camioneta y esta es la propiedad que vamos a comprar todo este terreno lo tenemos que comprar cuánto cuesta 20 mil 500 pues lo compramos claro que si ya lo compramos y aquí nos dan tres niveles que lo tenemos que llenar tenemos que llenar agua tenemos que fumigarlo y la irrigación ok bueno primero tenemos que llenar los tanques de agua y ya en consecuencia pues ya se va a irrigar ya se va a regar y nos vamos con lo primero estrenando este tractor el jcb estos tractores que lucen sorprendentes que lucen un poco extraños amigos es una forma diferente no como que tienen la cabina muy hacia el centro vamos a descargar nuestro primer tanque de agua perfecto y el tractor mírenlo el tractor que tal luce tenemos hasta las torretas encendidas muy bien el frente muy moderno demasiado moderno y nos vamos al interior tenemos el volante con ese círculo en color amarillo jcb que nos dice la marca que traemos del tractor muy bien me gustó cómo se encuentra por dentro este tractor pero pues vámonos ahora por otro seguramente nos vamos por otro porque todavía no lo hemos llenado nos vamos nos hacen falta dos cosas amigos nos hacen falta pesticida y quizá también en agua ya tenemos bien en agua a ver ahorita checamos cómo está en agua esto pero nos hace falta el pesticida entonces vámonos con el pesticida en agua ya estamos bien miren ya tenemos el contenedor de agua al 99% entonces el agua ya lo vamos a dejar y que les parece si mejor estamos tirando pesticida ahorita ya estamos con el líquido para que estos árboles se puedan desarrollar al 100 y aquí utilizamos un tractor landini es un tractor pequeño chequen cómo lo el sistema de aspersión está están como unos pequeños postecitos entonces no los debemos tocar porque si no nos llevamos con las ruedas del tractor y para qué quieren por eso hemos empleado un tractor pequeño con este yo pienso que no alcanzamos a pisar esos postecitos del sistema de riego de aspersión cuidado cuidado no vayamos a maltratar aquí uno pero bueno ya estamos terminando con esta tarea bueno ya tiramos pesticida ya tenemos lo del agua y ahora que sigue amigos pues vamos a dormir y hay que descansar nuestro primer día de trabajo vamos a dejar por aquí la camioneta y nos vamos a descansar un día que se acaba un día que termina y vamos a ver cuántos días vamos a tomar para que esta cosecha se llegue a madurar para ya poder levantar las toneladas y toneladas de naranja no lo sabemos ahí está cuántos días llevamos el primer día a dormir a a descansar y vámonos de nuevo vamos a ver si ya tenemos naranjas o por lo menos tenemos flores este día me gusta más está más soleado no tenemos nada no no tenemos no no tenemos naranjas no tenemos nada vean porque diablos no tenemos ni flores no tenemos nada miren está todavía en crecimiento seguramente a ver vamos a recorrer todo a lo largo pero no tenemos nada miren le pase muy cerca a ese árbol antes no antes no choqué por ahí pero bueno ya estamos acelerando el tiempo venga todavía tenemos agua si tenemos agua vamos a darle para adelante saltamos aquí saltamos no no vamos tan fuerte no vamos a poder saltar ok ya hemos terminado con este día pero antes de terminar vámonos con agua 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 necesita agua ahí está ya vamos a llenar el agua correcto bueno lo dejamos en 59 69 dice 59 creo si es 59 vámonos por otro que les parece de una vez vamos a aprovechar antes de que termine el día antes de finalizar vamos a aprovechar y ya ya tenemos el segundo y aparte nos quedó todavía miren nos quedó 2000 litros eso lo vamos a aprovechar también y pues vaya no crece esto vámonos a dormir ya aprovechamos el segundo día ya le fuimos a llevar agua está en desarrollo está en crecimiento y vamos a ver qué sucede el tercer día si ya tenemos flor si ya tenemos algo checamos checamos que tenemos ya tenemos flor por lo menos no se ve verdad a ver a ver a ver a ver checamos flor 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 no tenemos flor de a carajo esto está tardando más de lo necesario no tenemos flor miren pero es necesario aventarle otra vez pesticida venga ya van dos veces en los anteriores cultivos únicamente le dábamos una de pesticida pero aquí ya es necesario y le estamos aventando ya la segunda de pesticida esperemos y que esto crezca con gran potencia con gran dinamismo esperemos y tener muchas toneladas ahí está ya terminando terminando la segunda pasada con el tractor landini es un tractor pequeño esta visión interior vamos para atrás miren aquí podemos voltear y checar cómo va en la parte de atrás trabajando perfecto el pulverizador ahí está ya para que crezcan estas plantas estos árboles libres completamente de plaga para que no se emplaguen porque luego la naranja se puede emplagar vaya bueno de hecho cualquier árbol se puede emplagar ahora sí terminamos perfecto es nuestra segunda tirada ello pensé que nada más iba a ser suficiente con una pero no no amigos no fue suficiente con una adelantamos el tiempo y quitamos ya todo el transcurso del día nos vamos hasta el final a descansar un día más cuántos días más puro trabajo y puro trabajo amigos y esto de las naranjas pues nomás no vemos claro a ver hasta dónde van a estar cuánto 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 vámonos amaneciendo perfecto miren acá tenemos la camioneta no apague las luces podrá encender no se le descargó la batería bueno aquí en el juego no no se le descargó la batería ok entonces vamos a poder continuar ahí está adelantamos el tiempo claro que sí adelantemos el tiempo o no lo adelantamos no si lo tenemos que adelantar para que esto amanezca rápido y tener sobre todo ya la visión del día a ver cómo está esto vamos a adelantar el tiempo porque está muy temprano son las seis de la mañana tenemos que adelantarlo ok ya ahora sí tiene ya flor miren ya tenemos la flor ya perfecto esto quiere decir que ya vamos a tener una cosecha próximamente ya se adelantó entonces yo pienso que a lo mejor fue un día perdido porque cuando no tuvo flor fue cuando le hacía falta pesticida pero ahorita ya tiene vean ya lo tiene ya lo tiene ya lo tiene entonces si era necesario otra descarga de pesticida y ahorita está lleno bien miren está lleno todo está correcto si tienes y 100% 92 y el de abajo el agua también está arriba en buen nivel y por aquí están los árboles con todo esto lleno de flor entonces vamos a levantar muchos pero muchos kilos de naranja a ver cuántas toneladas alcanzamos a sacar yo pienso que si debemos de sacar muchas toneladas no lo sé pero algo me dice que vamos a sacar muchas toneladas a ver venga a descansar otra vez esperamos que para mañana ya esté la naranja a descansar ya cuántos días llevamos descansando ven para que chequen que no es tan rápido y vámonos hasta las 6 de la mañana inmediatamente descansamos recobrando energía y vamos a ver qué tenemos en el siguiente día ya no se ven las flores ya se ven se ve amarillo se ve amarillo esas son naranjas seguramente a ver vamos a checar si ya tenemos las naranjas y ya tenemos las naranjas claro que sí miren aparecieron las naranjas pero son muy pocas no sé por qué diablos aparecen pocas debería de aparecer todo lleno de naranjas naranjas simulator deberían aparecer más naranjas pero no no tenemos tantas naranjas porque diablos no tenemos tantas y ahora tengo una duda cómo diablos vamos a cosechar las naranjas a ver tenemos una máquina para cosechar naranjas a ver vamos a checar esto por acá tenemos la maquinaria vámonos a donde dicen las trilladoras las cosechadoras no estas son de trigo maíz trigo maíz trigo maíz estos son para el cáñamo oigan de verdad no hemos cosechado el cáñamo que tenemos pendiente en colombia vamos a cosecharlo es para café esto es para el olivo no a carajo no porque aquí nos dice olivo las aceitunas que dijimos que eso es aceitunas el de al lado es el del café entonces pues no tenemos para cosechar las naranjas porque van a estar seguramente aquí en este depósito pero está mezclado vean tenemos algunas manzanas esas son manzanas verdad las moradas o qué color son son como rojas esas son son manzanas porque está ahí mezclado o ya se bugeó esto bueno amigos vamos a traer un contenedor que les parece si nos vamos con un tractor traemos un contenedor y lo llenamos y así vamos a hacer la venta de estas naranjas a ver pero está mezclado eso me causa un poquito de conflicto a ver si no se mezcla esto a ver porque vean todo se ve como si estuviese lleno de manzanas a ver ahora vamos a llenar aquí está así ya tenemos hay que pasar la carga de ese contenedor y si se puede vean ajale y ahí vamos 6 toneladas 10 toneladas es en serio y ya tenemos 14 esto tiene una capacidad de 16 16 toneladas alcanzamos a llenar este remolque y todavía tenemos capacidad eso quiere decir que este cultivo es de alto tonelaje esta cosecha de naranja es de muchas pero muchas 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 toneladas y pues vamos a ver vendemos la primera cuánto nos van a dar esta es nuestra primer venta 16 toneladas a ver cuánto nos dan toneladas de naranja cuánto nos van a dar esperemos y que no carajo 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 ya estamos pegándole acá al árbol tranquilos tranquilos no hay que arruinar la maquinaria a ver chequemos hay que descargar descargamos completamente venga descargamos ahí está el conteo se va para arriba el dinero se va para abajo el peso ya estamos descargando esas 16 toneladas vamos a ver cuánto nos dan a ver vamos a poner atención arriba a la derecha ahí está el indicador del dinero como está subiendo yo pienso que al final tiene que hacer un corte y pum lo que nos van a dar ahí está 18 mil 25 esto es bueno eh 18 mil en una carga pues bueno nos alcanza con dos cargas para algún tractor pequeño probablemente a ver vamos a ver con la siguiente segunda descarga se podrá más descargas a ver ya vendimos 16 toneladas ahora vamos por otras 16 no sabemos si esto se puede llenar más pues si se pudo llenar ya lo llenó ya lo llenó el trailer ya está completamente lleno ya tenemos dos trailers de 16 toneladas o sea que ahorita estamos con 32 toneladas a ver vamos a vender este otro nos deben dar si los precios no han bajado se debe de mantener en 18 mil a ver venga comenzamos la descarga esto es bueno eh nos están dando un buen tonelaje ya llevamos 32 toneladas de naranjas eh a ver descargamos sigue el dinero para arriba y vamos a hacer un corte al final para ver cuánto es lo que ya levantamos de este trailer esperemos y que sea lo mismo en este remolque que también sean los 18 mil a ver vamos a poner atención ya únicamente tenemos dos toneladas una tonelada en el remolque cero kilos arriba a la derecha ahí está el corte que nos dan 18 mil perfecto entonces ya ya veremos 36 mil vamos a ver si nos sale un tercer cargamento a ver tercer cargamento venga si saldrá un tercero a ver pues ya van 6 toneladas eh ya van 8 toneladas ya va la mitad ya va la mitad de la capacidad de ese trailer del remolque ya van 15 14 no puede ser ya sacamos 3 hemos sacado 3 remolques de aquí 3 remolques de 16 toneladas esto quiere decir que llevamos cuánto amigos son 15 15 y 15 45 48 verdad 48 toneladas o sea ya podemos llenar fácilmente un trailer un trailer de un semi wey vaya venga vamos a descargar una jaula granelera ya lo podríamos haber llenado wow impresionante ahora tenemos ahí ya la descarga vamos a ver si nos dan otros 18 venga que nos den otros 18 18 18 18 venga 18 que no baje el precio ahí están 18 025 no bajó el precio nos están manteniendo el precio y yo pienso que vamos a traer ya los pesos pesados nos traemos un camión daf nos traemos el trailer ya completo un dump oigan está bueno el interior eh a pesar de que no le presta muchísima atención al interior pero me gusta tiene un nivel aceptable perfecto ya vamos a cargar traemos un dump 3 ejes en la parte trasera ahora si cargamos pesado a ver vamos a cargarlo cuánto 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 4 toneladas 5 toneladas 7 toneladas 8 bien sube 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 ya estamos llegamos a 12 mil únicamente o sea que no lo pudiésemos haber llevado con el otro remolque con el del tractor pero bueno ya vamos a emplear también este el del daf tiene más capacidad este este tiene como unos que será como unos 30 mil creo como 30 toneladas 30 mil litros ahí está el daf con su copete aerodinámico luce bien eh luce bastante bien nada más que tiene un eje en la parte trasera eso como que no me convence de estos camiones pero bueno ya ahora pues vamos a venderlo no tenemos que ir a vender esto a ver cuánto nos van a dar por los 12 pero ya vendimos 3 cargas de 16 toneladas nos dieron 18 18 18 hacemos cuentas cuánto es amigos serían 60 menos 6 serían 54 mil o sea que ya tenemos 54 mil en la registradora ya nos alcanza fácilmente para un tractor ya nos alcanza para implementos nos alcanza para muchas cosas eh que bien por lo menos la cosecha de naranja si me está poniendo de muy de buen humor porque esta si nos está dejando mucho dinero a pesar de que es un producto de alto volumen y que yo esperaba carajo ya le metí un trancazo ahí esperaría que fuese como de poco valor pero si me están dando bien eh está perfecto esto ahora vamos a vender ya lo último el piquito cuánto nos van a dar si en el otro nos dieron 18 por este que nos den unos 15 ya no estaría mal unos 13 a lo mejor a ver cuánto nos van a dar porque es menos la cantidad que vamos a vender ahí está ya descargando tenemos el tractor adelante ya lo vieron a ver cuánto cuánto nos dan cuánto 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 ahora nos van a dar 13 mil 13 mil 500 pues estuvo bien eh entonces ya tenemos 54 más 64 67 levantamos alrededor de 67 mil amigos fue una cosecha muy buena la de la naranja si nos dio para maquinaria y nos vemos en la siguiente adiós amigos nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.